Si usted padece de colon irritable, si después de comer siente usted que los intestinos se le inflaman, mala digestión, lo más probable es que tenga usted la flora intestinal dañada. ¿Y por qué se llega a dañar la flora intestinal? Por ejemplo, cuando ustedes se sienten mal, les duele la cabeza, tienen tos o tienen gripe, van y se compran medicamentos. Lo que ustedes están haciendo es automedicarse. Cuando ustedes se automedican, están destruyendo la flora intestinal. Otro de los factores es porque ustedes están consumiendo comida chatarra. No consumen frutas ni verduras. El no comer adecuadamente y mal pasarse, esto también conlleva a destruir la flora intestinal. ¿Cómo podemos restaurar la flora intestinal de forma natural? Con este remedio se puede restaurar la flora intestinal desde los niños hasta las personas adultas. Vamos a utilizar litro y medio de agua. Tres cucharadas soperas de miel de abeja. Tiene que ser miel de abeja. Vamos a utilizar un kilo de mango. El mango que sea de su preferencia. Nos vamos a quedar con la pura pulpa del mango. Un manojo generoso de menta. Si no consiguen menta, puede ser hierbabuena. Un frasco de cristal con capacidad de 2 litros o 2 kilos. De preferencia que tengan tapa de rosca. Vamos a utilizar un pedazo de tela. Ya sea manta de cielo o un cubrebocas. Aquí ya tenemos la pulpa del mango. Vamos a la preparación. Vamos a incorporar todos los ingredientes a nuestro frasco de cristal. Aquí ya tenemos la pulpa del mango. Vamos a hacer un pedazo de sal. Vamos a hacer un pedazo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Con el marco del mango. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo vamos a tapar. Debemos cerrarlo muy bien. Lo voy a guardar en el área donde más se concentra el calor en la cocina, que en este caso sería el horno. Obviamente no le vamos a prender. Allí lo vamos a guardar por dos días. Lo vamos a guardar en el horno y lo vamos a dejar ahí por dos días. Obviamente no le vamos a prender. No le vamos a guardar. 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 Le vamos a guardar el horno. Amén. 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 Aquí han transcurrido dos días y la hemos sacado del horno. La vamos a vaciar a una jarra y le vamos a retirar la menta. Estas burbujas que ustedes ven salir a la superficie es por la fermentación. Ya la hemos vaciado a la jarra y le hemos retirado la menta. Esta bebida le va a ayudar a usted y a toda su familia a restaurar la flora intestinal. Si lo desea lo puede guardar en su refrigerador. Esta bebida es para consumirse diariamente. Voy a probarla. Esta agua está tan deliciosa que les va a encantar. No solamente se van a tomar el agua. También se van a comer el mango. Esto en conjunto está delicioso. A toda su familia les va a encantar. Y lo más importante que les va a ayudar a restaurar la flora intestinal. ¿Por cuánto tiempo sería recomendable tomarse esta bebida? Por lo menos tres veces a la semana. Esta bebida nosotros la hemos preparado con mango. Usted la puede preparar con la fruta que sea de su agrado. Hay tantas variedades de fruta que realmente se apetece preparar esta bebida. Sobre todo que nos va a ayudar a que tengamos un mejor intestino y a que tengamos una mejor flora intestinal. Gracias por dar la manita arriba. Y si este video te gustó, suscríbete y compártelo. ¡Scríbete y compártelo! ¡Scríbete y compártelo! Gracias por ver el video.